Buenas noches, estamos ubicados en la 18 Poniente, esquina con la 11 Norte, en donde está realizando la Fiscalía General del Estado un operativo de cateo, vemos que hay un camión tipo mudanza en el exterior de un domicilio y es importante recordar que de acuerdo a los datos dados a conocer en la mañana por el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, se habrían localizado ya las piezas que fueron robadas en el ex hospital de San Roque y fuentes extraoficiales ubicaban precisamente estas piezas en un domicilio de esta dirección y todo hace indicar que este operativo de cateo es en relación a este hallazgo, a este aseguramiento y que se está llevando a cabo en este momento a cargo de la Fiscalía General del Estado, repetimos, se encuentra resguardado el lugar por elementos de la policía municipal, aquí vemos la estación de museo de ferrocarril, de ruta y pues aquí vemos también como siguen las acciones, se presume que serán durante el resto de la noche y estaremos al pendiente de conocer cuál es el reporte oficial que dé a conocer la Fiscalía General del Estado con relación a este operativo, ese reporte.